Tomo la pregunta de Juan Pablo respecto de tomar decisiones de acuerdo a la opinión mayoritaria del hincha y le pregunto puntualmente, está dando el argumento para elegir entre Segura y Tinelli, para apoyar a uno u otro, justamente la opinión del hincha de Boca. Pero le pregunto, ¿qué cambió? Recuerdo haberle preguntado personalmente a usted a quién iba a apoyar. Le estoy hablando justo antes de la trilogía del superclásico, estaban usted y Donofrio juntos en la redacción de La Nación y allí mismo se lo pregunté y fue muy contundente en que iban a apoyar a Marcelo Tinelli, tanto usted como Donofrio. ¿Qué fue lo que cambió? No, buscame el video. Yo fui muy contundente y fui el primero en trabajar para que Marcelo esté habilitado. Yo dije que en estos tiempos, en un país democrático, no podía haber proscripción a un dirigente de fútbol. Por tres años, cuatro años, por interpretación de un reglamento. Pero del primer día, y si querés se lo puede preguntar también a Marcelo, desde el primer día le dije que yo me comprometí a trabajar y trabajé mucho para que estuviera habilitado. Pero nunca me comprometí a votarlo, nunca. Pero hubo algo puntual, de todos modos, que más ya de ese apoyo y de esa apertura, sí, eso lo recuerdo perfectamente, a que no hubiera proscripciones que haya cambiado. Y digo, por ejemplo, el episodio famoso de la fecha 23, que parece como algo pequeño cuando uno está hablando del futuro del fútbol argentino, si eso influyó. Todas las pequeñas cosas, o a veces no son tan pequeñas, influyen. Pero yo te voy a repetir, soy un presidente que camina por las calles. Soy un presidente que vengo todos los días al club, vengo a los partidos, subo las escaleras, me cruzo con los socios, y yo sé la opinión mayoritaria del hincha de Boca. Y en este caso, como tampoco me parece que es lo importante, lo principal, quién va a la cabeza. Me parece más importante cuál es el equipo, quién va a ser o vamos a ser, lo que nos pongamos a sentar y nos repartamos las tareas para reorganizar el fútbol argentino. Daniel. Confío mucho más en la propuesta que en la persona que esté después sentada a la presidencia. Coincido con esto del equipo, me parece que nada puede hacerse individualmente hoy por hoy y también pasa en el fútbol. Pero hay algo que no termino de entender y por eso se lo pregunto. ¿Cuál es la idea? Que en definitiva lo acerca a Segura y no a Tinelli, porque usted marca esto de los hinchas y respaldar la decisión de los hinchas. Pero en definitiva lo que se tiene que decidir y tener en cuenta también son las propuestas de cada uno. ¿Cómo une la decisión de la gente con las propuestas de Segura o Tinelli? ¿Son muy parecidas para usted? Las propuestas son muy parecidas. Todos sabemos que no hay que inventar, está todo inventado. ¿A vos te parece que alguien va con una propuesta innovadora? Está todo inventado. Los dos saben que hay que profesionalizarlo. Los dos saben que hay que tomar un gerente ejecutivo. Los dos saben que hay que modernizar la estructura. Los dos saben que hay que ir a buscar más recursos pero a achicar el gasto. Los dos saben que los clubes tienen que empezar a cumplir con el presupuesto y no pueden tener un año, dos o tres años adelantado de derechos de televisión. Todos lo sabemos. Pero no es una responsabilidad ni de Tinelli ni de Segura. Las responsabilidades son de todos los presidentes. De todos, desde más chicos, desde el interior hasta el de primera, River, boca a boca, River. Todos somos responsables. Y en esa responsabilidad nosotros vamos a trabajar juntamente con Rive, con Independiente, con Rasi. Vamos a trabajar para buscar un solo proyecto que podamos consensuar, que nos podamos comprometer y cumplir. Porque hoy el reglamento dice todas estas cosas. Lo que pasa es que si vos aplicas el reglamento y la asociación del fútbol juegan dos equipos, tres equipos jugamos, me incluyo, jugamos dos o tres equipos. Entonces hay que bajar la vara. A lo mejor la vara está muy alta. Hay que sentarse, hay que bajarla. Pero una vez que la bajamos, después la tenemos que cumplir todos. Tenemos que trabajar para ir a un torneo competitivo. Tenemos que volver a los 22, 20 equipos. Tenemos que, si vamos a jugar el torneo anual, tenemos que jugar de agosto a mayo, como hace en Europa. País exportador, como en la ventana de pase más importante. En mitad de año no vamos a poder vender jugadores si estamos compitiendo torneos. O sea, todo lo que hicimos estuvo mal. Bueno, ahora tiene que entrar un equipo con decisión para poder ir resolviéndolo. Y tienen que estar las mejores personas. Y yo me valoro mucho en las mejores personas que son las que puedan haber demostrado que en su club lo hicieron, que tienen una buena gestión. Daniel, una cortita porque sabemos que te tenés que ir. Hablabas hace instantes en una de las preguntas de Juan Pablo a los dirigentes nos cuesta sacarnos la camiseta cuando llegamos a la AFA. ¿Por qué cuesta? Si es una cuestión meramente de decisión y no de que pase el tiempo. No, no, a ver. Si vamos a ver temas recursos, temas cómo somos más ingeniosos para explotar la marca AFA, cómo ponemos a generarnos recursos teniendo los jugadores y el mejor jugador del mundo como Lionel. O sea, en todo eso nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, cuando vos estás definiendo un campeonato y te toca jugar una fecha o un horario o te dicen hay esta terna arbitral, siempre, siempre, y el que dice que no, siempre nos quejamos. Entonces no se van a sacar la camiseta. Entonces todo eso... ¿Eh? No se van a sacar la camiseta. No, bueno, y eso es el aprendizaje. No, pero eso es el aprendizaje, el compromiso que tenemos que tomar. Pero también tenemos que profesionalizar y alejar el colegio de árbitro de la AFA. Y Tribunal Disciplina Independiente también, ¿por qué no? Bueno, exactamente. Exactamente. Pero tenemos que empezar a copiar lo que funciona y viene en el mundo. No queremos ser los inventores de todo. Inventamos muchas cosas en el fútbol. Pero tenemos que empezar a copiar lo que funciona bien. Dar es jerarquía. Entonces, y que uno no tenga la posibilidad de un dirigente de acceder al tribunal. Entonces, no, mirá, fui, fui a hablar, le iban a tres fechas, le dan dos. Así somos los argentinos. No tiene que funcionar profesionalmente, solo. La terna arbitral, el director de árbitro tiene que poner los mejores, los que están en cada momento. Ahora, también tenemos que ser conscientes que no tenemos tantos árbitros para jugar 30 equipos. No. Si no empezamos, empezamos mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!